¿Saben cuál es uno de los días más definitorios en la vida de un estudiante secundario en Corea del Sur? Sí, es el famoso día del examen Sunun, porque dependiendo del puntaje, se define a qué universidad van a ingresar. Es un examen integral que evalúa varias materias como lengua, matemática, inglés, entre otros. Fue el 16 de noviembre. Todo el país se paraliza, la vida se adapta al examen, el tránsito, los negocios, los padres yendo a los templos para orar por sus hijos. Bueno, ¿saben qué es lo que dio la nota este año? El lápiz mecánico que utilizaron los estudiantes para el examen, que fue considerado por muchos de ellos como el más lindo de la historia. De color limón fue tendencia en las redes sociales de Corea. Hay que aclarar que no se pueden llevar lápices personales para evitar que lleven machetes ahí. De hecho, en 2005 pasó algo así y es por eso que a partir de ese momento ya la organización prevé de estos lápices, que es un presupuesto porque según estadísticas este año concurrieron más de 500.000 jóvenes a más de 1.200 establecimientos para rendir el Zuneung. A ver, ¿qué les parece el lápiz? ¿Les gusta? Ya se está comercializando en internet como usado en Corea por unos 8 dólares. Hay artistas de K-pop que también rindieron combinando estudio con trabajo. Kang Yeso de Kepler, por ejemplo. Daaeon de Rocket Punch. Jiwoo y Yoobin de Triple S. Jiunho de Loonate. Jiwa ni Dave de Apex. Jiwa ni Dave de Apex.